hola alforetis dentales quería hacer una aclaración de una pequeña de un malentendido que creo que ha habido por ahí por foro coches la verdad yo no soy nadie no soy un don nadie pero bueno a veces hay unos pequeños post ahí en foro coches hablando de su santísima dentadura y bueno es por el hecho de lo primero que disculpar que uno de foro coches a través de borja me han intentado meter dentro de foro coches con una invitación de esas que envían me abrió un chico una cuenta y la verdad es que yo no he sabido entrar no he sabido entrar me puse en contacto con él y él me dijo que eso es con la clave que te envié yo no sé qué clave envió la he intentado meter y no me aclaró entonces no sé entrar simplemente no entró porque no sé entrar no me ha aclarado aún entonces se ve que algunos se enfadaron porque borja que está loco intentó que se fue a chernobyl no que se llevó mi máscara por cierto y no me la devuelto a chernobyl pues él quería presentarme de eurodiputado como está loco pues quería que yo fuera eurodiputado o presentarme por para hacer la coña por lo menos entonces algunos se han enfadado porque no he aparecido por ahí porque no se entran se puede ser lerdo inútil y después yo muy bien eso lo primero después también tengo que decir que me da un poco de miedo leer comentarios a mí siempre en mis vídeos no suelo leer comentarios porque siempre sabes que hay diez comentarios nueve se van a ser buenos pero siempre viene uno o dos que te pega una hostia entonces no es muy agradable estar leyendo ah que bien bueno pues no están imbécil y puñetazo bien eso por ahí y quería aclarar que lo que pasó aquí de un evento que estoy haciendo el día 4 y 5 de marzo en madrid vale a partir de las 6 de la tarde alguno estará diciendo ya está metiendo la publicidad por ahí es que apareció en sus en su en un post y que lo quería aclarar vale más que publicidad si alguien quiere venir que venga pero yo creo que ya va a venir suficiente gente y de hecho estoy un poco acojonado porque espero 20 o 30 personas y creo que van a venir más pero bueno en un post de foro coches dicen lo veo siempre que puedo pero más cuando pone coplas que sí aunque últimamente se le ve el plumero pidiendo dinero por ejemplo con una comida que va a hacer en madrid yo por lo menos no veo la obligación de que nadie le pague el billete desde alemania a españa se enojó un poco al ver a la gente decirle la verdad bueno yo más que enojarme es que no creo que la gente no lo entendió por eso quería yo aclarar eso lo primero la obligación de que nadie le pague el billete efectivamente bueno cuando uno hace un evento o cuando yo voy a pinchar por ejemplo o hacer una actuación un monólogo o algo cuando voy a spook pues me pagan los de spook por ejemplo cuando fui en septiembre te pagan ellos el 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 la actuación no y eso ya va dentro del precio que pagas en la entrada por ver a uno cuando voy no sé a barcelona a una discoteca lo mismo cuando he hecho algún monólogo o algo pues lo mismo te pagan ahí luego pone una entrada y ya está cuando haces un evento por ti mismo que este evento es para ver si soy capaz de reunir algo de gente y a la próxima ya haríamos como disyok o algo una actuación más grande entonces se nos ocurrió que porque claro uno si va a un sitio busca de alguna forma pagar los gastos pues claro como es obvio o bien con un patrocinador o bien pues que la propia discoteca o el propio lugar te pague o algo así entonces yo dije que había que quedaba con la gente de forma gratuita por la tarde por la tarde a partir de las seis y a medio día pues yo dije pues mira me reúno con unas pequeñas porque unas personas y por 30 euros comen y aparte de la comida pues iban a tener pues esta tacita de aquí de esta tacita y van a tener también pues una cerveza o dos que le trajera yo de Alemania algunos chorizos algo para comer de aquí de Alemania y alguna cosita más ¿no? de 30 euros 20 serían para la comida y 10 eran pues para la taza que si compra la taza mi web vale 9 pues para la taza para otras cosas que hemos preparado unas que bueno ya lo veréis allí y eso algún detalle de aquí de España de Alemania perdón entonces por eso valía 30 euros no es que esté pidiendo dinero para que me paguen nada es un evento donde se organiza algo y dices quien quiera venir gratis puede venir gratis a partir de las seis de la tarde pero si alguien quiere venir a comer pues ahí tenéis esa opción como la gente no lo entendió ni nada porque yo también preveía que si venían 20 o 25 personas pues también haría sacaría al señor del fútbol al padre sin la entidad y habría un poco de actuación a mediodía en petit comité digamos ¿vale? para que diga hombre pero vas allí y te sientas en una silla sí y aparte era una pequeña actuación en petit comité como la gente no lo entendió porque vio esos 10 euros como si yo me iba a hacer millonario o algo dije bien déjate de hostias quitamos lo de los 10 euros 20 euros pongo 20 euros que es la comida en sí la comida vale 20 euros y ya está y devolveré los 10 euros a 3 personas que pagaron 30 si al final somos 15 personas que vienen a comer y ya y ya está y lo quito porque la gente no lo entendió y simplemente pues pongo este cartel que día 4 y 5 de marzo a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 pues la gente puede entrar allí gratuitamente y estaré yo y hablando con la gente conociéndolos a los seguidores pero tú vas a hacer algo alguna actuación o algo bueno me llevo a la mesa de mezclas también y puede que si se tercia y viene gentecilla pues me pongo a pinchar un rato también pero no es el motivo principal de la quedada la quedada es simplemente para conocer a la gente a los seguidores ver si realmente viene gente y a la próxima pues ya le digo a una discoteca que yo conozco por ahí oye yo esta vez mira fue allí 100 personas abrenos la discoteca y ya está y pincho yo o con otro disyoke y o se hace algún evento entonces efectivamente nadie tiene la obligación de pagarme el billete desde Alemania se enojó un poco al ver que la gente a la gente decirle la verdad yo creo que la gente no lo entendió veía 30 euros y no sé lo veía todo muy caro eso es muy caro yo prefiero ir al McDonald's bueno cada uno que vaya a comer donde quiera como si organizo una comida y le digo a la gente que vale 8.500 euros por comer si alguien cree que vale eso pues que lo pague si alguien no cree que vale eso porque no lo pague y ya entonces nada pero al final lo quité a los 3 o 4 días y ya está las tazas pues no se las daré y quien quiera comprar una por allí la puede comprar una gorra o algo como hace cualquier grupo de rock o alguien que lleva su merchandising a uno dirá este vídeo ha sido más publicidad que otra cosa pues bueno sí también ha sido publicidad no sé si alguien quiere venir pero como es una publicidad que es gratuito no voy a ganar yo nada tampoco pues bueno no pasa nada si ya se ha enterado la gente de que voy a ir el 4 y el 5 vale eso era contestando a los Foretti y a ver si me aclaro de entrar allí a saludar un día a sus Foretti siempre a sus Foretti espero haber contestado ya a este hombre dental venga si alguien quiere venir allí estaremos a sus pies siempre a sus pies y es gratis gratis te suscribirte